Pues apenas me estoy dando cuenta, compas, perdonen que no esté muy al tanto de la farándula y lo que hay en Netflix Pero al parecer, compa, Netflix acaba de sacar una serie, un documental, no sé qué, sobre el caso Florence Cassez, Cassez Vallarta, compatriotas, una novela criminal Yo no sabía, inmediatamente me fui a mi Netflix, compa, al Netflix, porque yo no vio televisión De vez en cuando vio Netflix las comedias de stand-up Y es verdad, compas, miren, en el número 6 de las 10 series más populares en México hoy está Una mujer francesa integrada a una banda de secuestradoras en nuestro país Humanos compatriotas, es verdad, hablaremos de eso, tú la vas a ver Este, yo creo que sí, si ves esto en Facebook, deja tu like, maldita sea Si me diste estrellitas, gracias, si ves esto en YouTube, dile a alguien que te suscriba Porque supongo tú ya estás suscrito hasta las nalguitas Compatriotas, este, me puse a ver Twitter y vi esto Yo no tenía idea de que, pues, hay una serie documental sobre el caso Cassez Vallarta Según estoy leyendo ahorita lo preliminar, la gente que ya se la chingó toda Porque hay gente, cabrón, que se chinga las series en dos días De hecho, yo soy de esos Cuando quiero ver una serie, me la chingo en dos semanas Hay gente que ya vio todo esto Y acaba de ser estrenado, compa, o sea Estas personas que ya vieron toda la serie No respetan la cuarentena Hablando de tener como 20 hijos Un saludo a mi mamá Compatriotas, este, ya gente vio toda la serie Y dicen que le tira duro y directo a Televisa Le tira duro y directo a los medios de comunicación Y a los políticos que cuando se confabulan Pues hacen corruptelas, corruptelas, asquerosas, viles, miserables como esta Compatriotas, tú, ¿qué opinas? Este, a ver, hay que leer qué dice aquí la banda Los de Sin Embargo dicen El caso Casés Vallarta Una novela criminal ya disponible en Netflix Ofrece una visión amplia de uno de los casos más polémicos Que dejó al descubierto Los mecanismos de impartición de justicia en México Eso dicen los de Sin Embargo Aquí los de Aristegui Confían que docu-serie Es una docu-serie ¿Qué quiere decir esto? Es un documental Pero en lugar de durar Este, 110, 120 minutos Que duran los documentales Este, este documental está dividido En varios cachos de una hora o 30 minutos Compatriotas, dice aquí Aristegui Confían que docu-serie del caso Casés Vallarta en Netflix Ayude a cuestionar el sistema penal mexicano Pero no dice de los medios de comunicación Fíjense como Aristegui En lugar de contarte bien De escribirte todo el pastel En esta serie se denuncia Pues como cuando hay coalición de los medios de comunicación Y políticos corruptos Inventamos estas pendejadas Y Aristegui dice Este, ayuda a cuestionar el sistema penal mexicano Compatriotas, milagro que lo reportan A Aristegui mi corte es de pelo mediocres Compatriotas, yo exijo que Carmen Aristegui Tenga un mejor corte de cabello Miren el mío Completamente gronchero Es retro esto Noventero Tengo greña de Eddie Vedder Compatriotas, y las adicciones de Eddie Vedder No te creas Eddie Vedder no se droga Tengo entendido ¿Cómo Eddie Vedder Vocalista De esta gran banda Pure Jam Este, escribe genial Compone genial Y no se droga Güey, es ¿Neta? O sea, que Maldita sea Hay que poner a Eddie Vedder En el Museo Ex-Misioniano ¡Museo Ex-Misioniano! Maldita sea ¿Cómo puede ser esto ya de rock Y no se droga jamás? O sea, eso no me cuadra No te creas Yo estoy seguro Que mínimo Se metió hongos Que por cierto No sé tú Mexicano patriota que me ves Te quiero compartir esto ¿Qué onda con los hongos? Se están poniendo de moda Yo veo que hasta tu tía Tu Ahí tu Tu pinche sobrina Ahí ¡Ey! ¡Lo tengo hongos! ¡Ay, ya, ya! ¡What the fuck! Cuidado con las drogas psicológicas Digo, psicológicas Con las drogas Que se chingaba Hendrix Porque quedan como uno chingado No queremos más Makalakesh Pero cuidado con las drogas Alucinógenas Voy a creer que Pasan de 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 chingarse un frutzi Congelado Al revés ¿Pasan de eso a los hongos? Maldita sea Millenials Hay que aprender a A caminar Antes de De volar Y ustedes Aún considero Que son fetos Ya comiendo Hongos Yo comí hongos Yo comí hongos Yo comí hongos Los de mis pies Nomás Cabrón Yo no he comido hongos Cabrón Porque yo si le tengo miedo A los alucinógenos Porque ya de por si La gente Que estamos genéticamente loca Si nos metes Alucinógenos El pinche maca Va a volar Cabrón No mames Pero les decía Compatriotas Que el asunto Del caso Casés E Israel Vallarta Aquí Nos dicen Este 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 flyer Nos explica Los momentos Cinco momentos Clave Para entender El caso Casés Vallarta Una novela Criminal Arrestan a banda De secuestradores Ok La AFI Rescata a tres personas Secuestradas en el rancho Las Las chinitas Y detiene A sus presuntos Arresto de Vallarta Y Casés Montaje para los noticieros Tómala No Yo estoy seguro Que ya te antojé Ver esta serie Compa Estoy seguro Que si tú tienes Netflix Vas a verla Te digo Compa Yo ni sabía Que esta serie Iba a salir Este Pero si dicen Que le tira Televisa Le tira Los políticos Corruptos Pues compa Compa Yo encantado Le aplaudo Este Los actores Quienes sean los actores Compa O en verdad Usaron A los A los Este En esta historia Todos tienen algo que decir El caso Israel Vallarta Una novela criminal Ya disponible En Netflix Este Si sale Lore de Mola Defendiéndose Voy a Voy a clausurar Netflix Si en esta Docu-serie Que entrevistan A Lore de Mola Y Lore de Mola Dice Yo no sé Yo no me di cuenta Jamás me di cuenta Que estaban torturando a alguien Mis huevos Todos sabemos Que Lore de Mola Sabía Hasta quería Que lo repitieran Que dijo A ver A ver A ver Otra vez Otra vez Regresando Regresando Del corte comercial Compas Este Debería estar En la cárcel Ese mendigo Fórnica Pasante Es un saludo De ahora allí Compatriotas El asunto Es ese Tú vas a ver Esta docu-serie Yo estoy leyendo Que pues Si le tira A Televisa A los políticos Pero no como debería No como debería Compa Yo quiero que esto En verdad sea algo Que denuncie De manera Gigantesca Compatriotas Antes de irnos Este Quiero compartirte Que Si miren aquí en Netflix En el número El seis Más visto De las diez series En México Ese es el seis Son cinco episodios Son cinco episodios Aquí dice Así que compas Ahí chequenlo Antes de irnos Quiero mostrarte esto Compas Ustedes conocían A Camozots A Camazots Perdón Aquí está mejor Visto Miren Camazots ¿Quién es Camazots? Compatriotas Pues Camazots Es el primer Batman Camazots Según la cultura Maya Camazots Este Es así como El dios De los murciélagos Están aprendiendo Más sobre Camazots Y al parecer Copa Esto nada más Da Este Pie Para que Se abra Un universo Y Batman En una película Se enfrente Contra su Su enemigo Bueno Contra su ¿Cómo se llama su homónimo? Se enfrente Contra su Su par Maya ¿Ok? De cultura Sí, 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 sí De los mayas Su par Maya Camazots ¿Tú a quién le bats Compa? ¿Tú a quién le bats? ¿A Camazots O al Batsman? La neta Yo le voy a Yo le voy a Camazots Yo le voy a Camazots Porque es maya Le va a poner en su madre Al pinche Batman El Batman Sin su viejito Que le ayuda ahí Pinche gato Anciano Pinche Batman Explotador Cabrón Tiene de criado Un pinche anciano Batman Hazme el cabrón Hazlo que toda la gente Común Contrata a una jovencita De veinte años Cabrón Venigo Batman gerontofílico Ahí rodeado de viejitos Güey 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 Compatriota Estoy mamando Lo que estoy diciendo Es que Güey Qué chingón Que hay un Este Dios De los murciélagos maya Llamado Camazots Que estoy seguro Que nomás los de Disney O no sé quién sea dueño Del Batman Nomás se enteran Y van a ver Que van a ser un villano Maya para Batman Camazots Compa A huevo Compatriota Ya sabes de Camazots No sabías ¿A poco no? Es lo que te digo Compa Ver mis videos Te deja algo Aparte de que Dejas de ver el video Y yo te dejo Un poquito más Perverso y positivo Güey Ahora sabes Que Camazots Le va a meter La reata peluda Murciélaguesca A Batman Compa Huevo Chingado Nomás porque es maya Compatriotas Antes de irnos Ahora sí Te voy a decir Lo que hay en la república Hiriente Furiosa Y bien pinche Enferma De Twitter Este Es viernes Feliz viernes A todos Si van a agarrar la jarra Agarren la corresponsabilidad Yo tengo toda la semana bebiendo Apenas ayer no bebí Y quiero durar dos días Sin beber Si puedo Dice aquí Poderoso Tiene sabor What the fuck Salario Salario rosa Sigue Ticketmaster Ah sí Es trending topic Tickermaster Porque una mocosa Influencer Revendió como Cien boletos Y la morra Se hace la empresaria Emprendedora Y todos Se la acabaron Porque la mocosa Ahí andaba revendiendo Boletos Pero como los consiguió Quien sabe O sea Porque los ricos Piensan que son astutos E inteligentes Nada más porque son usureros Si o no compas Como Salinas Pliego Soy empresario millonario Pues sí cabrón Pero tu riqueza Está a base De la pinche pobreza De la necesidad Que pinche gran empresario Eres Pinche usurero Este Y así varios mexicanos Tienen dinero Compran varias cosas Que la gente necesita Se las revenden A mayor precio Güey Pinche genio De las finanzas Malditos Explotadores Sin corazón Compatriotas Es el asunto Ya te dejé pensando ¿Verdad? Es que así son los ricos Que Se creen inteligentes Pero nada más Aprovechan de La pobreza Comparte este video Deja tu like Suscríbete Siempre a la izquierda Yo fui Makalakesh En la descripción El canal México Inexplicable Historias que no aguantas La gente mira ese canal de día Porque de noche no aguanta Comparte este video Se va a la izquierda Adiós